Hubo un conclave en la ciudad de Madrid, que ahora se ha convertido en facholandia. Madrid se ha convertido en facholandia, ya están todos los fachos del... Planeta. Del planeta. Si viviera Pinochet... Allá estaría. Estaría en facholandia. Y o Stroessner, o Videla. O Stroessner, o Videla, o este, o bueno, su propio facho, su facho personal, Franco. Claro. Ahí estarían en Madrid conspirando. Bueno, en facholandia, en Madrid, ¡qué raro! A mí no deja de ser para mí muy, este... O sea, Madrid es la cuna, Álvaro, de la movida. O sea, en Madrid empieza, este, un, digamos, un movimiento, un rumor que se convierte en un, pues, en algo irrevocable que fue una... O sea, Madrid siempre fue muy progre. Pero no. Pero no. O sea, era progre hasta que ya no era. Hasta que se volvió bastante conservador. Siempre lo fue, Alejandro. Sí, bueno, porque... Nada más que hay embosados y que... Pues es como el PRIAN. O sea, hoy la derecha gobierna, como desde hace buen rato, Madrid, la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid. Ahí tienen asiento con las mayores expresiones de la extrema derecha. O sea, ahí se junta Vox, que es la misma, que es el PP también. Sí, sí. Pero hoy, efectivamente, Alejandro, en un encuentro patrocinado una vez más por la Fundación Internacional de la Libertad que encabeza Mario Vargas Llosa, que ya dejó de ser peruano. Y es español y es aristócrata. Sí, señor. Con el patrocinio, siendo anfitrión de esta Fundación Internacional de la Libertad, pues organizó el Foro Atlántico América y Europa, Democracia y Libertad, que tiene el patrocinio, Alejandro, pues del Centro Ricardo Salinas Pliego, que es Ricardo Salinas Pliego, el magnate, segundo hombre más rico de México. Que no paga sus impuestos, pero también. Que debe 63 mil millones de pesos de impuestos. Pero eso sí, anda financiando grupos de ultraderecha. Claro, a través de Atlas Network, una agencia internacional que maneja la derecha planetaria. Pero a mí lo que me llamó la atención es que también está presente la Universidad de Guadalajara. No, no la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la Universidad Fascista de México, la que creó los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, esta organización secreta fascista, literalmente fascista, que premió a Stroessner, a Videla, a Pinochet, al de Nicaragua. Pues qué bonitos, sí. ¿Al de Nicaragua o cuál era? A este, a, o sea, lo echan un... Que es familiar de una locutora, una conductora, Marta de Baile. Este, bueno. No, no era, no es la Universidad Autónoma de Guadalajara la que patrocina este encuentro de la derecha. Es la Universidad de Guadalajara. La Universidad Pública. La que... Somoza. Ah, Anastasio Somoza. La que la Universidad, sí de Padilla, pero ni Padilla, recuerdo, patrocinando, asistiendo a un encuentro como este. Sí, les daba mucha coda a Krause, a Aguilar Camín, al propio Mario Vargas Llosa. Pero aparecerse la Universidad de Guadalajara en un encuentro de fascistas del perfil de Ricardo Salinas Pliego, de Mario Vargas Llosa, de José María Aznar, de Felipe Calderón. ¡Ah, caray! Sí. Sí llama la atención, Alejandro. Pues sí, lo que pasa es que tal cual, están vueltos locos, andan vueltos locos porque pues obviamente tienen un forito allá y están muy movilizados. Este encuentro de la Fundación Internacional de la Libertad con Vargas Llosa y... En este aparece, es uno de los oradores, Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, ¿qué va a decir allá a Madrid donde vive? ¿Qué es lo que dice en este foro? Bueno, pues que hubo un... Lo que no se atreve a decir aquí, Alejandro. Sí, porque no viene, porque le saca. Dice este personajete que hubo un fraude en México, un fraude electoral, que no lo puede probar, pero que seguramente así fue. ¿Por qué? Porque él dice en algún momento, hubiera ganado... Dice él, dice él, aseguro que las elecciones, las amenazas a la democracia siguen y se han aumentado y fortalecido, refrendando ahora con una mayoría absoluta que alcanza a Claudia Chema, a la libertad de la presidenta electa. Y luego dice, dice Calderón, cuestiona que si no hubiera habido una elección de Estado, según él, hubiera ganado Claudia Chema, y lo dice, nunca lo sabremos. Sí, dice también Felipe Calderón, dijo también Calderón en esta exposición en España, que la derrota obedece a la falta de liderazgo del PRIAN y a la compra de votos implementada desde el Estado. Obviamente se refiere fundamentalmente al gobierno del presidente López Obrador. ¿Presentó alguna prueba? Ninguna. De hecho, Armando Tejeda, el corresponsal del diario La Jornada en Madrid, pues informó de este encuentro y de lo que Calderón dijo. No hay que olvidar que Calderón sí llegó a la presidencia de México con un fraude sobre el que sí existen abundantísimas pruebas que se presentaron en su momento y que las ve quien quiere verlas. No las vio en su momento ni el Instituto Federal Electoral, encabezado por Luis Carlos Ugalde, y todos los consejeros electorales en su momento, y no lo quisieron ver tampoco el Tribunal Electoral, ni los que ahora se han agrupado en torno al PRIAN, en torno a Claudio X. González Guajardo, y que resultaron derrotados. Pero además, además de Calderón, Alejandro, asistió, bueno, como acompañante de Calderón su esposa, la diputada federal Margarita Zavala, y ya me llamó la atención que haya acudido la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien perdió pues la reelección en las elecciones del 2 de junio. Bueno, voy a dar un dato, aunque ya ha pasado mucho tiempo, pero Lía Limón fue esposa de Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE. También en este foro... Qué cosa, ¿verdad? Bueno. Pues sí, es que son los mismos... Son los mismos, o sea, es un puñadito de fallos. Son los mismos, y si uno revisa... Y luego Luis Carlos Ugalde, vendiéndole a... por Integralia, vendiéndole a este al PRI, estudios. Claro, como se los vende a otros también. Mira, aquí está esa foto. Ay, colemano, qué barbaridad, oye. Pues sí, yo decía, pues es el fraude, la mentira y la derrota. A ver, el fraude, la mentira, la mentira y la derrota. Pues cualquiera de los tres, señor Delgado. Por eso, en cualquier orden, en cualquier orden. Exactamente. Yo dije, ay, joder, la fregada. Bueno, pensaba yo en la frustración. No, no, no. El desencanto. Pero dices bien que es el fraude, la mentira y la derrota. Y la derrota. En cualquier orden. Y no importa quién voltease a ver. De izquierda a derecha, de derecha, izquierda, de arriba, de abajo. Da exactamente lo mismo. Qué barbaridad. Bueno, pues hay, de hecho, un audio de Felipe Calderón que podemos escuchar para que oigan ustedes lo que afirma este señor. Sí, cierto. Qué buena foto esa, oye. Sí, me encantó verla. Es una foto. Es una gran foto. Bueno, vamos a escuchar esta parte de Felipe Calderón. Y luego nos regresamos porque les hicimos también un resumen en video de esta reunión. Felipe Caguamón. Bueno, escuchemos. No sean así. Octubre del 22. Dije, México es una democracia a punto de caer. Y también señalé que está en marcha un proyecto para destruir la democracia y prorrogar el poder del actual presidente. El diagnóstico era, es, la ausencia de ciudadanía en la política. Y una vía que propuse fue un proceso para ciudadanizar la política y para politizar, en el mejor sentido, a la ciudadanía. Específicamente propuse un proceso acordado en común por los partidos, PANPRI, PRD, Movimiento Ciudadano, de afiliación voluntaria, simultánea, organizada, con reglas claras, donde participaran los ciudadanos, el mismo día, para incorporarse a su vida orgánica. Se trataba de transformar la llamada Marea Rosa que inundó los Zócalos y las plazas de México en una militancia partidista y una ciudadanía activa en política que tanta falta le hace a México y América Latina. Eso se debió haber traducido, según aquella utopía, en que las más de 20 mil candidaturas que estaban en juego, desde presidente, alcaldes, diputados locales, federales, senadores, regidores, etc., pudieran ser encabezados por una o un líder que fuera capaz de movilizar y cubrir territorialmente y hacer esta gran cruzada electoral que culminara en una victoria. Eso, desgraciadamente, no ocurrió. Abre micrófonos, perfecto. Pausa, porque hay varias cosas que hay que aclarar en ese punto. De hecho, son dos convocatorias las que él lanza. Una convocatoria previa, ya después del 2021, en aquel ensayo tan vigoroso, publicado en Reforma, justo antes de que fuera condenado, encontrado culpable, Genaro García Luna, justo antes lanzó este comunicado. Luego, después lanzó esta otra invitación. La gran pregunta es, si son tan buenas ideas, ¿por qué nadie las pela? Porque ni aquella convocatoria, ni esta convocatoria, Álvaro, tuvieron respuesta de absolutamente nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nadie le hace caso a la estrella fulgurosa, fulgurante, brillante, Felipe Calderón? Porque, para empezar, no lo quieren. Mira, yo, en primer lugar, diría, Alejandro, que le agradezco a Felipe Calderón que aparezca con estas disertaciones. Me pone de buenas. Sí. Porque se tiene uno que reír de lo que dice. Sí. De verdad. Primero, punto número dos. ¿Quién le paga y quién le cree? Pues los que no lo conocen, porque aquí en México no hacen ni un solo ruido sus proclamas, Álvaro. Punto número dos. Perdóname. Punto número dos. Primero le tengo que agradecer, porque es de risa lo que dice. Y se pone uno de buenas, finalmente. Punto número dos. En efecto, es absolutamente irrelevante lo que diga y haga Calderón, porque qué efecto tiene que desde España diserte, como lo hizo en octubre del año pasado, y advierta, la democracia en México está a punto de desaparecer. Que hoy retoma para decir, bueno, no desapareció este, pero... Pero está a punto. Está a punto. Nadie lo toma en serio. Ya no digamos la gente, sino los propios dirigentes del PRIAN. Nadie lo toma en cuenta. En tercer lugar, lo que viene para la derecha, ni siquiera lo incluye a él. ¿Sí? Tal cual. Es tan irrelevante que los pasos que va a dar el PRI, el PAN, no van a ser junto con él, por una razón muy simple, porque no suma nada. Ojalá que lo colocaran, o se colocara él, por principio, estando en México, en una iniciativa de liderazgo para reconstruir la oposición. Eso no va a ocurrir. Insisto, porque es absolutamente irrelevante, porque es un individuo asociado a la trampa, al fraude, a la corrupción, a todo lo peor de la política, exactamente contra lo que votó la mayoría, una mayoría aplastante en México. Que allá se quede, que se vaya a sus francachelas con quienes lo aguanten, porque, Alejandro, muchos amigos que tenga Calderón allá, no, no creo. ¿Quién lo va a juntar? Peña. Peña anda en otros niveles. Sí. Salinas. No, hombre. Lo manda por los refrescos. Sí. Vargas Llosa. Vargas Llosa. Pues un poco como eso, para sacar las copias. Sí. A sacar las copias. Aznar, 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 para que... Pues es su patiño, su especie de, ¿no? De, a ver, ven, date unas clases por acá y ve allá. Sí, efectivamente. Entonces, para sentirse arrojado. Calderón es la absoluta irrelevancia allá y, sobre todo, acá. Sí. O sea, no, no, yo no sé cómo, digo, sí entiendo, pues, ¿no? Porque también es complicado, pues, no hacerle, no agarrarlo y hacerle bullo, ya que lo tienen allá. No, le sirvió mucho. Le sirvió mucho. Le sirvió mucho, por supuesto. Calderón trabajó desde que era secretario, desde que era diputado en el 2000, de 2000-2003. Luego, como secretario de Energía y luego desde la presidencia que usurpó, trabajó para empresas españolas, incluyendo Iberdrola, que después lo contrató. Sí, no sé si eso le estén pasando un varo, no lo dudo. Pero, digo, ya políticamente aquí, por ejemplo, Álvaro, nosotros lo decíamos después del ensayo, el primer ensayo, aquel que le publica reforma de dos páginas. Sí. Donde decía con unos, ya saben ustedes que tiene unos tamañotes siempre, ¿no? O sea. Ordenando. Ordenando. O sea, lo que debería hacer la oposición es reunirse y hacer silencio. Total silencio. O sea, no generó ni un solo debate. No es. Nada. No es mala hundez de nosotros, de acá, de sus servilletas. No generó ni repudio. No generó ni repudio. La absoluta indiferencia. Ni adhesión ni nada. Porque es irrelevante. Es completamente irrelevante. Me gustaría mucho, sin embargo, señor Delgado, que si regresara a México, ya lo que se robó no se va a poder, pero que regresara a México y que intentara un partido político. A mí sí me gustaría eso. Pero sí tengo esa, digamos, ese, porque yo creo que estaría bien también que él se mida, que él encuentre por ahí esta manera de medirse, de colarse, ¿no? Yo creo que no lo va a hacer porque también conoce sus propias limitaciones. ¿Cuál es la limitación de este personaje? Él. Llegó por un fraude electoral a la presidencia de México. Gobernó escupiéndole el rostro a una parte de la población y a otra parte de la población dándole cachetadas. Inició una guerra a sabiendas, por cierto, por ahí ando un video reciente de una entrevista donde le dice este cantante Aguilar. Ah, Antonio. Pepe Aguilar. Sí. Le dice que Calderón le contó a él que la guerra iba a durar al menos 35 años. O sea, una declaración de esas le dijo así como de entre compas, seguramente la borrachera, lo que sea. Ese es Calderón, hombre. Por supuesto que es un tipo que ha tenido siempre un problema muy serio de bebida. Pero le dijo a Aguilar ahí, a Pepe Aguilar, le dijo que la guerra iba a durar 35 años. Le declara esto a Adela Micha. O sea, ya pasaron de los cálculos de este personaje que metió a México en este brete, ya pasaron 15 años aproximadamente. Faltan 20. O sea, en los cálculos de este personaje fascista, de mano dura como son los fascistas, pues faltan otros 20 años de lo que él provocó, las matanzas que él provocó, la guerra en la que él metió a México. Y, pues bueno, eso es lo que viene. Pero, insisto Alejandro, lo que llama la atención es que sea, ¿qué hace ahí la Universidad de Guadalajara? Sí, ¿qué hace ahí? Insisto, ya ni siquiera la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la universidad privada, la universidad fascista de México. Y, bueno, hace rato justamente acaba de emitirse un comunicado, está por publicarse un comunicado de la Universidad de Guadalajara, que dice, La Universidad de Guadalajara no tiene ninguna participación, ni académica, ni económica, en dicho encuentro. Con relación a las recientes afirmaciones que vinculan a la Universidad de Guadalajara con el patrocinio de un foro en Madrid, España, aclaramos que nuestra institución no tiene ningún tipo de participación en el mismo. Pues sí, y entonces, ¿van a emprender alguna acción legal? ¿Van a desmentir a la Fundación Internacional de la Libertad de Margo Vargas Llosa por usar el emblema de la Universidad de Guadalajara? Eso no lo aclara este comunicado. Así es. Y será muy bueno que el rector Villanueva, pues lo aclare. ¿Quién usurpa el emblema de una institución pública como la Universidad de Guadalajara? ¿Felipe Calderón? ¿Fue Felipe Calderón? ¿Fue Felipe Calderón? ¿Fue Mario Vargas Llosa? ¿Quién lo avaló? ¿Quién lo autorizó desde la Universidad de Guadalajara? Porque el comunicado en sí mismo es, pues sí, la nada, lo firma nada más, no lo firma ni el rector. Bueno, en fin, esto es lo que... Pero es importante, a ver, hay una foto en particular, quizá valga la pena que pases, donde está muy entretenido Calderón. A ver, aquí... ¿Y donde se alcanza a ver? ¿Se ve el logotipo de la universidad? ¿Van a demandar a la fundación esta, a Mario Vargas Llosa, a... O fue Ricardo Salinas Pliego el que yo... Ahí está, Universidad de Guadalajara. Ahí dice Universidad de Guadalajara. Es el emblema de la universidad pública, de la Universidad del Estado de Jalisco. No es cualquier cosa. Entonces, esto tiene que aclararse más que un comunicado como el que acabamos de leer y que acaba de emitir la Universidad de Guadalajara. ¿Van a iniciar una investigación? Ojalá. 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 Ojalá.